que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a todos acá a mi canal CryptoPlay Game donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos de NFT, de eye drops y de otros proyectos que nos parecen a nosotros interesantes y se los traemos acá a todos ustedes pues mencionarles que estoy estrenando lo que es un avatar ya que me llamó mucho la atención lo de los vtuber y pues vamos a probar a ver acá en este video y en los próximos y espero que no explote de mi computadora bueno de plano mencionarles o pedirles que se suscriban a lo que es mi canal, activen lo que es la campanita y para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy bien amigos mencionarles o traerles acá una actualización de lo que es el proyecto de que tenían héroes si un video que traje ya hace unos meses atrás de un eye drop que ellos estaban promocionando que de hecho es un gran juego verdad y vamos a tocar aquí unos puntos importantes el primero de todos es que ya se puede climear lo que es el eye drop como tal si ellos han publicado lo que es el 21 de mayo ya yo voy retrasado 3 días pero bueno el 21 de mayo ellos han mencionado verdad que ya el aero está abierto ya se puede climear así que este todos los que no se han dado cuenta al igual que yo pues entren a lo que es donde estábamos haciendo las misiones de Nyan para revisar de todas formas ya vamos a ello acá en lo que es su twitter vamos a analizar algunos puntos acá por ejemplo que ya han estado abriendo su token en lo que es varios exchange por ejemplo está vivic por aquí ve información también de otros como por ejemplo bueno aquí está cubet verdad está lo que es bigjet htx si o sea que el proyecto va pues con todo con todo todo y si nos vamos a lo que es su donde estábamos haciendo las misiones y le damos acá donde dice claim nosotros vamos a anexar lo que es nuestro nuestro nuestra wallet de solana con la que nosotros registramos en una de las misiones que hicimos que nos pedía que registráramos nuestra wallet a mi ahora pues me han dado 20 con 80 Nyan si nos vemos nos vamos acá por ejemplo el token está 0.27 y a mi me tocaron 5 dólares no es mucho pero pues tampoco es que lo farmeé mucho que digamos que estaba todos los días porque con tantas cosas pues se me olvidó si así que bueno por lo menos este algo ahí totalmente gratuito si como les dije está en varios exchange si nos vamos a lo que es vivid podemos verlo acá que ya está listado verdad Nyan contra el USDT si vamos a quitar esto de aquí el sol de hoy está en 0.27 y si nos vamos a MEX pues también está listado Nyan contra el USDT si el token pues las personas que quieran farmearlo que quieran farmearlo ahora que quieran holdearlo pues están en todo su derecho es un proyecto que se ve que está bastante bastante bueno el tope fue de un dólar cuando salió el token como tal si como todos ellos sube y obviamente baja se mantiene y pues a medida que vaya avanzando el proyecto va subiendo y todo eso no así que bueno las personas que le hayan tocado suficiente el token y quieran cambiarlo pues adelante también sin embargo en lo que es su twitter si nos vamos acá el pollo lo vi por aquí vamos a ver por aquí estaba acá está ellos tienen lo que como obviamente ya el juego está online y todo si tienen un evento es común decir un segundo airdrop donde nosotros vamos a estar obteniendo otro tokens que ellos también van a mencionar que es el capnip si y nosotros lo vamos a estar recolectando dentro del juego como pueden ver debemos descargar lo que es el juego de Nyan Heroes que está en Epic Games si yo tengo Epic Games hasta aquí aquí está Nyan Heroes Realpa Ranked Play pero es el juego que nosotros debemos descargar para poder entonces recolectar o ir recolectando lo que es el token si vamos a tener una serie de eventos dentro de lo que es el juego como tal y vamos a estar colectando lo que es el token Capni en el segundo airdrop o en la segunda season del airdrop de lo que este proyecto si así que debemos descargarlo y debemos jugarlo yo aún no lo he descargado voy a ponerlo a descargar dentro de un rato después de lo que grabé este video y sin embargo acá en el mismo en donde mismo estamos realizando las misiones si vamos acá a home tenemos el segundo airdrop de forma de misiones en lo que es acá sin embargo veo que la mayoría de misiones no son más que todo sociales ya sino que son como holdear algunos NFT y eso cosa que bueno no los tenemos las personas que invirtieron pues a lo mejor si puedan tenerlo y puedan rellenar lo que es este airdrop sin embargo hay que estar pendiente porque pueden sacar algún que otra misión que sea social como la del primer airdrop como tal sin embargo debemos enfocarnos en lo que es jugar el juego para poder entonces ir recolectando esos tokens dentro del juego y participar en lo que es su segundo airdrop si así que bueno chicos este era el video que les quería traer hoy básicamente es una actualización de este proyecto si para las personas que aún no se han dado cuenta de eso y puedan entonces estar pendiente de ello así que debemos estar pendiente de lo que es su twitter si que están este lo que es actualizando información básicamente que todos los días y como todos los proyectos que traigo acá al canal podemos estar pendiente para cualquier cosa aprovecharlo si así que bueno espero que les haya gustado el video si fue así suscribanse al canal activen lo que es la campanita denle un buen like a este video y también dejen algún comentario de este proyecto que les parece o si tienen algún otro proyecto que quieren que traiga al canal pues me lo pueden dejar también en los comentarios y yo estaría respondiéndole lo más pronto posible si así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video video y y y y